Bienvenidos una semana más a Estil y Salud, el programa de tendencias de 8 Madrid Televisión. Hoy les mostraremos las tendencias más punteras para decorar su hogar, unas opciones gastronómicas para los paladares más exquisitos y una alternativa para mantenernos siempre jóvenes. Como cada semana, también recorreremos la escena teatral que nos ofrece la capital. Todo esto se lo contamos desde la terraza del G-Mage, uno de los puntos más acogedores del corazón madrileño. No esperen más, porque aquí comienza Estil y Salud. En nuestro tiempo dedicado a la belleza, vamos a presentarles a una emprendedora que ha conseguido dar con un antídoto que rejuvenecerá su piel. ¿Quieren descubrir la fórmula secreta? El ritmo frenético de la capital, el estrés del día a día o los altos niveles de contaminación agilizan el envejecimiento prematuro de la piel. Por eso, hemos conocido a una mujer emprendedora que ha dado con la fórmula secreta para hacer frente a estos factores con nuestra mejor cara. ¿Quieren conocerla? Una rutina ideal para una piel sana y al final una piel bella requiere, ante todo lo primero, limpieza. Por supuesto, siempre constancia, es decir, limpieza diaria. Luego es necesario aportar principios activos y aportar buenas cremas que tengan pocas bases y bien bastante principio activo. Luego lo ideal, dependiendo del momento de piel en el que nos encontremos, es aportar cuidado extra mediante sérums, aceites y demás. Y luego, por último, es ideal un tratamiento semanal aproximadamente en mascarilla, dependiendo de lo que necesite nuestra piel concretamente. Por la necesidad de crear productos y tratamientos que sean efectivos y que sean aptos para todos los públicos, por el momento en el que nace. Es un momento en el año 2014 y es un momento en el que está en auge todo el tema del emprendimiento y demás. Y se trata de acercar productos de alta cosmética cosmecióptica, productos de mucha calidad, con principio activo muy efectivo, inspirado en la medicina estética, al gran público. Es lo que se denomina concepto de lujo asequible. La marca crea una gama de productos con potentísimos principios activos que se centran en regenerar la piel desde dentro hacia afuera. Con una textura inimitable y una composición perfectamente equilibrada, estos productos nos han enamorado. Yo creo que no hay una composición en sí que puedas decir que es única perfecta. Yo creo que es la combinación, sobre todo, de la unarciencia y principios activos naturales. Un poco es la combinación de las dos áreas la que hace que tenga éxito el producto. Y luego, sobre todo, el que esos principios activos sean de calidad. Hay dos áreas. Está el tratamiento en cabina, donde se estudia bien la piel y se electrocoran los principios activos para sublimar la piel, para buscar la luminosidad, para equilibrarla, para rejuvenecer. También se utiliza como tratamiento anti-edad. Y luego tenemos las cremas, las presentaciones, los sérums, las mascarillas y el limpiador para casa. Además del uso doméstico, la gama de productos Micleo Anco está presente en los tratamientos de un centro estético que la fundadora abrió con la intención de crear un pequeño universo de la marca. Hemos probado en primera persona uno de los tratamientos y la experiencia ha sido maravillosa. Llevamos a ver todos un año y medio, en el que gracias al centro podemos mostrar de primera mano las bondades de los productos, tanto para casa como del tratamiento en cabina. El tratamiento estrella para mí es un tratamiento que gusta mucho porque es realmente la toma de contacto con la marca y es un tratamiento que se hace más o menos en unos 45 minutos. Los pasos son limpiar la piel, se hace, dependiendo de lo que necesites, se juega un poco con los principios activos para limar la capa superficial de piel y que luego, mediante el ultrasonido, los principios activos Micleo Anco penetren hasta las capas más profundas de la piel, donde ejercerán su actividad. Después de pasar por el tratamiento, podemos decir que los resultados son inmediatos. El perfil del cliente Micleo Anco es una persona a la que le gusta cuidarse, es hombre o mujer. El tema de la edad es un poco ad hoc, porque yo te podría decir que es a partir de los 30 años que ya tenemos un poco en mente el tema de las primeras arrugas y demás. Si bien es cierto que tanto madres como hermanas nos traen gente más joven para que con tratamientos menos potentes equilibremos y eduquemos a esas personas. Pero realmente sí que es verdad que en torno de 30 para arriba es el cliente ideal, porque el tratamiento nuestro es preventivo, antiedad y rejuvenecedor. En función del momento de piel en el que estemos, enfocamos en estas etapas de la piel. El centro estético experto Micleo Anco está en Bajadaonda. Estamos en la calle Doctor Calero 19, en un centro comercial Tuti, que lo conoce todo el mundo que vive aquí en Bajadaonda porque es de toda la vida, y estamos en la última planta. Desde abajo podéis ver nuestro logo de Micleo Anco con la coronita. Estamos deseando asentar bien el centro, que lo estamos consiguiendo a pesar de la juventud, llevamos solamente año y medio abierto, pero la verdad que tiene muy buenas perspectivas. Lo que pretendemos y estamos deseando hacer es iniciar la distribución, sobre todo en centros de estética, un poco determinados por la medicina estética. Porque nosotros aquí también tenemos medicina estética, que nuestra línea realmente lo que hace es potenciar los efectos que hacen los tratamientos de medicina estética. De hecho, la gama está inspirada. Los principios activos de la gama están inspirada en la medicina estética. Cada vez más cerca del elixir de la eterna juventud. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Promocionalo con 8 Madrid Televisión. Ahora vamos a presentarles a Germán Jiménez, un periodista experto en moda, viajes y estilo de vida. Nos acompañará las próximas semanas en Estilo y Salud con interesantes propuestas. Hoy, para romper el hielo, nos lleva hasta Casa Decor y nos muestra las tendencias decorativas que más le han gustado. Gracias, Laura. Y hoy estamos aquí para hablar de tendencias en decoración y qué mejor lugar que la sede de la última edición de Casa Decor. Además, están de aniversario, 25 años, un cuarto de siglo en el que nos han traído lo mejor de la decoración de nuestro país. Hoy vamos a conocer a dos de los interioristas más relevantes y también descubrir detalles de esta edición que no se nos pueden escapar. Una de las principales tendencias que vamos a ver en este Casa Decor es el uso de los colores pastel. Sin duda, una paleta cromática que nos va a ayudar a superar estos momentos un poco difíciles y turbulentos que estamos viviendo. Para ello, nos acompaña Miriam Alía, creadora de este espacio. Hola, ¿qué tal? Pues aquí podemos encontrar colores pastel, formas geométricas y terciopelos. A mí me gustaba mucho transmitir con la decoración y es lo que pretendo. Entonces, yo creo que un poco alegría, optimismo, tranquilidad a la vez porque tiene mucha luz. Aunque hay muchos colores, también hay tranquilidad a través de esa luz que refleja. Hay muchos hombres que entran aquí y dicen, oye, me gusta. O sea, hay formas curvas, hay tonos rosas, colores alegres, pero un hombre también puede encontrarse a gusto aquí. ¿Por qué no? Y el mar es una de las grandes fuentes de inspiración también para las próximas temporadas. Vamos a encontrar referencias a las olas, al mar y también al mundo de las profundidades más avisadas. La influencia del trópico es otra de las grandes tendencias. Animales exóticos, pájaros, vegetación exuberante, plantas, hojas, van a transformar nuestras casas en auténticos vergeles y nos llevan a latitudes lejanas que son auténticos paraísos. La fusión entre lo vintage y lo moderno sigue de plena actualidad. Como podemos ver aquí, una pieza recuperada, objetos con segunda vida, van a convivir perfectamente con piezas de diseño contemporáneo. Por lo tanto, vamos a crear atmósferas muy interesantes, con mucho carácter, donde van a dialogar temporadas de diferentes épocas. Y sin duda, otra de las grandes tendencias es cómo suelos, paredes y techos se convierten en auténticos lienzos donde los creadores van a poder innovar y generar nuevas ideas como hasta ahora no habíamos visto nunca. Pues se refleja un poco el eclecticismo, lo que está ahora muy de moda. Es una caja muy clásica que refleja un poco el espíritu del comienzo del edificio en 1900, pero con mobiliario muy moderno. Es una mezcla en la que todo vale. Hay elementos recuperados con elementos absolutamente nuevos hechos con nuevas tecnologías. Yo creo que principalmente calma, una cierta quietud, eso que se pretende. Hay una mezcla grande de materiales, pero no de colores, para que sea todo bastante armónico. Y luego un punto de sofisticación se pretende. Por eso hay esa especie de mezcla extraña de cosas que funciona muy bien y es equilibrada. Este espacio refleja la sensibilidad de un hombre un poco común, es decir, yo creo que ya a todos nos gusta que los espacios estén hechos, que sean bonitos, que estén bien trabajados. Y es importante que sin ser agresivo, sin estar muy lleno de cosas, la gente se sienta a gusto, la gente se sienta bien y sin caer en estridencias, en elementos que a veces son un poco cursis. En todo este mundo de tendencias queremos destacar, por ejemplo, pequeños detalles, como estos apliques, que ahora que la energía está tan cara, hace falta sacar músculo y además tres detalles más. Esta fantástica lámpara escultura inspirada en el mundo de las palmeras tropicales. Y otra de las piezas que no pueden faltar en las próximas temporadas en nuestras casas son los sofás de formas orgánicas y redondeadas, tan cómodos como este. Y las esculturas funcionales son otra de las grandes tendencias también este año, como por ejemplo esta ballena que además nos sirve como altavoz. Gracias Germán por esas interesantes tendencias que nos has mostrado, te esperamos la próxima semana. Y nosotros seguimos aquí, en Estilo y Salud, en 8 Madrid Televisión, desde la increíble azotea del G-Mage. Tenemos sol y un increíble skyline del corazón madrileño. ¿Qué nos falta? Una de cócteles refrescantes, por favor. Bueno, en este caso el virgin colada es un piña colada clásico, por así decirlo, pero sin alcohol. Libre de alcohol, todo muy sano y muy fresquito. En este caso le metemos un poquito de hielo pilé, zumo de piña, un puré natural que tenemos de coco y un poco de azúcar líquido. Y sale esta maravillosa mezcla que para este verano está genial. El otro es un rimén verdín. Tenemos zumo de limón, un sirope de azúcar, zumo de arándanos y un poquito de zumo de naranja. Acabamos con una brocheta de frutos rojos. Sí, está claro. Estas vistas no las tiene casi nadie aquí en Madrid, un resort urbano. Yo aconsejo a todo el mundo, por lo menos, que nos dé la oportunidad de venir y que prueben a precios muy asequibles y con personal muy cualificado. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Promocionalo con 8 Madrid Televisión. Les voy a hacer una pregunta. ¿La cocina creativa es cara? Eso pensábamos nosotros antes de conocer el tesoro gastronómico que vamos a mostrarles. Un restaurante situado en pleno barrio de Salamanca, donde se sentirá como en casa y donde se irá con ganas de volver. Se lo garantizamos. Sala Cabula abrió hace un año y dos meses con la idea de cumplir un sueño. El sueño de crear un concepto de gastronomía diferente a todo lo que ya existía. Desde entonces, tres socios se han hecho cargo de que el restaurante haya ido evolucionando profesionalmente hasta el momento. Se trata de un espacio donde prima lo original, desde la comida hasta el nombre. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención. Los orígenes de Sala Cabula comenzaron ya hace... Llevamos un año, abrimos en mayo. Y todo surge de varios años atrás. Somos tres socios. Uno, pues yo soy cocinero, yo me formé en una escuela de hostelería, llevo muchos años trabajando, llevo 12 años. Y dijimos en un momento que queríamos montar nuestro propio negocio. Luego, con la cocina, la cocina que trabajamos es una cocina de producto, de primera calidad. Una cocina de vanguardia, con técnicas que se utilizan ahora, técnicas actuales. El nombre es... Teníamos todo el concepto y teníamos la manera de trabajo, pero el nombre no lo teníamos. Sabíamos que era un concepto mágico, un concepto muy diferente. Y mi mujer y yo, que tenemos un nene de dos años, un día viendo una película, la película de la Cenicienta. Vino el nombre de Sala Cabula cuando estaba con la varita y nos gustó mucho el nombre. Además, también representa mucho la magia, la creatividad. Sala Cabula es un restaurante de comida internacional. Su cocina de vanguardia enamora el paladar de cualquiera. Todo aquel que quiera vivir una nueva experiencia culinaria es bienvenido en él. La atención personalizada al cliente es su plato de bienvenida. La carta está dividida en ración media y tercio. ¿Eso qué significa? Que el cliente puede hacerse su propio menú degustación. Lo primero que voy a enseñar es el aperitivo, porque es desde el momento que entra el cliente. Se la atiende y antes de ponerle la comida le presentamos una... Es un buñuelo, ¿vale? Está hecho de una... Es como una masa de croquetas con kimchi coreano, que es una salsa picante que está muy de moda. A base de coles fermentadas y tiene un sabor muy aromático y muy bueno. Lo enrollamos en un alga nori, que es como una especie de maki japonés. Y luego lo pasamos por una tempura de tinta de calamar y lo espolvoreamos con polvo dorado. Luego voy a presentar el arenque. Es un plato muy sencillo. Lo utilizamos en la lecitina, que hacemos un aire de remolacha. Un cremoso de remolacha con mantequilla tostada, un polvo de frambuesa liofilizado, gelatinas. Y es un plato muy vistoso, con muchos matices de sabores y muy bueno. El tipo de cliente que viene al restaurante es un cliente de unos 30 para arriba, un cliente de medio alto. Y el tipo de cliente que viene es gente que le gusta disfrutar de la gastronomía, que venga y que sientan esto una experiencia. La decoración, mágica y única, envuelve el restaurante de marcas que representan la personalidad de sus platos. Solamente hizo falta un poco de imaginación para conseguir que este espacio se convirtiera en todo un templo de la gastronomía. Queríamos transmitir en el momento que entras la magia que tiene, los platos, las manchas, se representan mucho en los platos. Los platos todos van manchados, van pintados y como una especie de lienzo que represente un poco la cocina que damos, el local, tanto el local como todo. Un equipo joven formado en escuela compone el restaurante. Su profesionalidad destaca en la complejidad de los platos que elaboran. Ya que trabajan bajo reserva, la cercanía con el cliente es un servicio que en ellos no falla. Un equipo joven y profesional. Estamos abiertos a todo. Queremos transmitir juventud, queremos transmitir experiencia y sobre todo también que sean de cara al cliente muy respetuosos, con educación, pero que sean cercanos, muy cercanos. En cuanto al futuro, los planes de expansión a largo plazo es algo que tienen muy en cuenta. Seguir ofreciendo lo mismo en un lugar más amplio y seguir evolucionando como han hecho hasta ahora. Somos muy inquietos, queremos siempre estar evolucionando, tanto en conceptos de cocina como en conceptos de todo. A ver, nos gustaría, nosotros es un local pequeñito, nos gustaría expandir este modelo de negocio, expandir en otro local más grande, poder ofrecer lo mismo que tenemos. Venir a Salacabula porque es un concepto muy diferente, que no se ofrece en ningún sitio y porque es una auténtica experiencia. Salacabula, la magia de la cocina de autor. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Promocionalo con 8 Madrid Televisión. Nuestro programa de hoy ha llegado a su fin. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, no sin antes dar nuestra más calurosa despedida al Creador Eterno. David Delfín, siempre te recordaremos. Hasta pronto. Música Música Amén. Amén.